OT-2017, Noemi Galera reprende a Ana Guerra y Aitana por su opinión sobre su canción para Eurovisión. Noemi Galera y Manu Geeks interrumpieron las quejas de las finalistas visiblemente enfadados, tened cuidado en cómo decís las cosas. Primer eurodrama de la temporada 2018. Parecían todo sonrisas tras el reparto de canciones con las que los seis últimos concursantes podrían representar a España en Eurovisión, pero tras la euforía inicial han llegado las primeras quejas. Durante los primeros ensayos con los profesores de la academia, ha sido más que evidente el disgusto de Ana Guerra y Aitana con su canción a dúo, Chico malo. El tema de Morgan y Sims adaptado por Brisa Fenoy no convence a las finalistas, temerosas ante la posibilidad de quedar marcadas por un tema que podría viajar a un festival con tanta repercusión como Eurovisión. Durante la merienda con sus compañeros, ambas han manifestado no sentirse cómodas con introducirse en el género reggaetón como cantantes. Es una canción que te puede perseguir siempre, protestaba Ana. Es ir a un sitio tan grande como Eurovisión sin cantar algo que a mí me llegue, continuaba Aitana. Aunque ambas coincidían en que disfrutan con el reggaetón cuando están de fiesta, reconocen no hacerlo tanto con la filosofía que acompaña a este género, yo no soy una tía que vaya dando este tipo de mensajes por la vida, afirmaba la canaria. Por si fuera poco, continuaba sin mostrarse conforme con su tema como solista, de un estilo similar, soy la única que no se siente a gusto con el estilo que le han dado. Tanto Aitana como Ana Guerra reconocen que Chico malo es una buena canción y han querido suavizar sus palabras, me sabe mal pero considero que también tenemos criterio y no nos tiene que parecer todo bien, decía la segunda. Sin embargo, sus quejas han sido motivo suficiente para que Noemi Galera y Manu Geeks decidiesen interrumpir la conversación visiblemente enfadados. La reprimenda de Noemi Galera y Manu Geeks ¿Con qué te has convertido en finalista esta semana, Ana?, preguntaba la directora haciendo referencia a Habana. ¿Habéis pensando en algún momento que el autor de la canción os está escuchando y estáis hablando de la letra con desprecio?, continuaba, dejando a las dos concursantes estupefactas e intentando defender que no querían infravalorar sus temas. Tened cuidado en cómo decís las cosas, les pedía Manu Geeks. Soy el primero en que digo que estas canciones se tienen que hacer vuestras, decía, mientras les pedía máximo respeto. Galera, a continuación, les instaba a que confiasen en el criterio de Universal Music y West Music, y les hacía ver el éxito que el trap está teniendo en el panorama musical actual. Más tranquilas y ayudadas por sus compañeros, Aitana y Ana Guerra pedían disculpas finalmente y prometían coger la canción con ganas en los próximos días. Gracias. 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 Gracias.